De este lado de la puerta no llega la alegría, no llega la alegría Y las flores y los barcos, el viento que lo guía, el viento que lo guía De este lado de la puerta no llega la alegría, no llega la alegría Y en el mar de la esperanza la suerte y la vía, la suerte y la vía